Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenísimas tardes, tengan todos ustedes en este juevesito todavía de calor, asqueroso, pero bueno, aquí estamos en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, transmitiendo en vivo a través de guanatosfm.net, nuestra estación madre, y este programa, Lo que Callamos los Agentes, nos pueden encontrar a través de todas las redes, o a través de www.loquecallamolosagentes.com, ahí nos encuentran en todos lados. Pero bueno, el día de hoy, un programa más de este mesecito que va iniciando junio, se va a la vida rapidísimo, ya medio año, entonces a ver qué nos depara el destino con todo lo que ustedes ya vivieron el fin de semana pasado, pero bueno. Chicos, de este lado del micrófono, los saluda Mauricio Cévez y Oscar Reyes, su papacito, su papá. Y el día de hoy, el invitado que tenemos el gusto de que nos volvió a aceptar que viniera acá a la estación, Jacobo Galván, preséntate por favor. A sus órdenes, buenas tardes chicos, este, al contrario, por favor, digo, es un honor, no me pierdo el programa, ya lo tengo ahí de, este, escuchando. Sí, sí, tres de la tarde, jueves. Deja de comer, por escucharnos. O estoy comiendo, exactamente, la botanita. Y es más rico, no, porque disfrutas un programita, las tres de la tarde, hora de comida, un aguachilito, una chelita. Exactamente, bueno, este, nada más la, 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 la comidita, no, 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 no. Los regañan. Sí, no, 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 no. Agua mineral. Débele, tranqui, tranqui. Exactamente. Pero sí, 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 agendado y pues bueno, muchas gracias, contento y feliz de estar por acá. Gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Pues el día de hoy tenemos un tema que en su momento lo habíamos abordado, pero hoy va a ser un poquito de refrescar el tema. Este, los seguros de viajero, me recuerdo que ya lo habíamos mencionado, pero el día de hoy pues vienes con unos temas interesantes como tips y ciertas cosas como de chismecito que hay por ahí. Que a la gente que al fin y al cabo viaja, pues es donde tenemos ahora el punto de que uno viaja pues por placer, sí, por negocio a veces, pero más que nada es por el placer de conocer, relajarte y todo, ¿no? Correctísimo. Y los seguros de viajeros o las asistencias como seguro de viajeros pues nacen porque pues pasa y puede llegar a pasar cualquier accidente siniestro, se te pierde el vuelo, se te pierde la maleta, entre otras cosas. Ahora sí que pues platícanos un poquito de dónde vienes, de la compañía. El resumen de la vez pasada. El resumen de la vez pasada. Los nuevos que no nos escucharon. Claro, claro. Que sepan un poquito qué es lo que viene a traernos Jacob, de dónde viene. Y como dice, un pequeño resumen para meternos bien a lo que dejamos escueto la vez pasada, ¿no? Exacto. Seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, Asiscar es una empresa ya de 52 años de trayectoria. Ya sé. Este, pionero en el segmento de lo que es la asistencia, vaya, este, 30 años acá en México. Entonces, pues bueno, con presencia, por ejemplo, aquí en Aeropuerto, Ciudad de México, Terminal 1 y 2, en el AIFA, oficina acá regional en Guadalajara, en Monterrey y la oficina corporativa allí en Polango. Entonces, pues vaya, es un producto específicamente para el pasajero. Le va a cubrir todo lo que, pues bueno, ocurra en su itinerario de viaje. O sea, lo decía, por ejemplo, pues puede pasar y una cosa que te puede pasar es que, oye, este típica situación de que comes algo en el extranjero y te cayó mal, ¿no? Entonces dices, ay, como a los extranjeros les pasa, ¿no? Claro. Que con la maldición esta del chile que dicen que los... Que comen panela. Ándale. Y tómala. Los extranjeros, tómala. Bueno, pues suele pasar así, oye, mira, ¿qué pasó con esas zapatitas que me eché acá en, no sé? Y me cayó mal en la noche, siento, ya sabes, revolotear. Y ya se escucha el rrrr, ¿no? Ándale. Y empieza a vibrar la palma. Exacto. Entonces, bueno, precisamente para esas situaciones existen productos como estos, o sea, una asistenciadora que nos va a ayudar a resolver situaciones tan simples como un dolor estomacal, este, una gripa o una insolación, imagínate, ¿no? Con este calorón o una cuestión de estas, pues bueno, puede llegar a una cuestión grave y por ello tenemos estos productos, así como por cuestiones complejas, una operación de apendicitis, que sabemos que, pues es un padecimiento o una cuestión súbita, o sea, te pone en riesgo tu vida y en ese momento, pues habría que. No lo tienes planeado. Exactamente, entonces situaciones de esta índole, una repatriación funeraria, una repatriación sanitaria, o sea, todas estas situaciones que son, pues, situaciones que suceden en el interior de un viajero, están cubiertas. Entonces, precisamente es donde, pues, Asiscar va y es donde ahí llevamos precisamente este producto. Entonces, una empresa, pues, internacional, tiene 52 oficinas, puntos comerciales en alrededor del mundo. ¿Qué más? Bueno, presencia en aeropuertos, este, o una aplicación móvil, por ejemplo, esto es muy importante. Ahorita que, ustedes saben, la tecnología es muy importante y precisamente la tecnología, pues, nos da esta parte de proyección 24-7, 365 días. Incluso en las centrales de alarma que tenemos, se manejan hasta 16 idiomas. Entonces, así es, no va a haber ningún inconveniente por pedir un odontólogo en, no sé, cualquier idioma, ¿no? Singapur. Exacto. Entonces, porque, les vuelvo a repetir, son situaciones, pues, típicas que sucedan en el itinerario de un viajero, ¿sale? Entonces, este, obviamente, lo más importante destacar aquí de nuestro producto es que no manejamos deducible, coaseguros, fianzas y todos estos conceptos típicos del segmento asegurador. Así es. Entonces, otra cuestión muy importante, ventaja de nuestro producto es que se maneja vía cashless, que quiere decir este concepto. El 94% de nuestras asistencias o solicitudes van pago directo, ¿sale? Entonces, así es. No es por reembolso. Exactamente. Bueno, 6% se maneja por reembolso, pero prácticamente el 94% de nuestras solicitudes se manejan vía pago directo. Así es. Entonces, lo que vamos a buscar es un prestador de servicio cercano al pasajero y, obviamente, este, pues, hacer este trabajo o esta gestión. Y de ahí es donde viene la diferencia de un seguro de viaje contra una asistencia de viaje, la manera de trabajar. Ejemplo, yo estoy, no sé, en algún país en el extranjero y si traigo mi seguro de gastos médicos, bueno, pues, ahí entra todo bajo reembolso. Y la otra yo tengo que gestionar, por ejemplo, oye, me caí, no pude, no sé, este, seguir, caminar, inclusive, pues, tengo que pedir una ambulancia, por ejemplo. Entonces, yo tendré que gestionar todo eso. O sea, cómo marque o dónde marque, no lo sé, cuánto me cobran, no lo sé. O sea, exactamente, exactamente. Entonces, en esta parte, pues, Asiscar, precisamente hace todo esto por medio de su aplicación, por medio de la gestión que nosotros traemos y maneja todo eso. O sea, para que el pasajero, pues, bueno, obviamente, primero, velemos por su salud y segundo, pues, por su bolsillo, ¿no? Porque, como les comentaba, el 94% de estas solicitudes se maneja vía pago directo, lo cual, pues, no va a pagar ni un solo dólar por una asistencia. Solamente pagando su, la, la certificado, la asistencia. La prime, exactamente, sí, sí, exactamente. Sabes que yo me voy 10, 15 días de viaje, obviamente se cotiza nuestro producto por los días de viaje y dependiendo la, pues, en este caso, el monto de cobertura que requiera, ¿no? Vamos desde los 60 mil dólares hasta los 3 millones, pasando por 150 mil, 250 mil, 1 y 3 millones. Esta de 3, sí, de dólares, correcto. Esta de 3 millones, de hecho, es, pues, relativamente nueva aquí en Asiscar y surgió a partir o a raíz de la pandemia. Sí, evidentemente, sí, 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 claro, obviamente, pues, fue necesario, pues, más, más cobertura, más monto, porque, pues, bueno, este, imaginen, si la, la, la salud aquí en el país, pues, es costosa, ahora imaginen en el extranjero. O sea, está cañón, ¿no? Y es ahí donde se queda muy acotado el tema de las coberturas de emergencia en el extranjero, ¿no? Que estamos hablando que, pues, son un millón de pesos, esos 50 mil dólares, aproximadamente, bueno, un poquito menos, bueno, con el dólar que ya creció, ya estamos valiendo un poquito, pero, pues, realmente, un millón de pesos, pues, te lo puedes acabar, ¿no? Y más el extranjero, porque el tema del, se dobletea, ¿no? Y a nosotros nos pasó, hace ya rato, el tema de una cirugía, por un problema de, un accidente en la rodilla, y, pues, el puro doctor estaba cobrando como 200 mil pesos, ¿no? Comparado a lo que se puede cobrar acá, es diferente, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tener un tema de, un respaldo, y en la mañana, de hecho, si hago un paréntesis, en la mañana me estaba, estaba haciendo una renovación de una asegurada de gastos médicos mayores, si me piden una emergencia en el extranjero, la cobertura de emergencia en el extranjero, le dije, yo siempre he sido, no comparto la idea de la emergencia en el extranjero, porque tal vez no tienen el conocimiento de cómo funciona la emergencia, y no es que sea mala, simplemente, creo que hay cosas mucho mejores, como ASISCAR, que tiene, y le dije, mira, tiene 50 mil dólares, te lo vas a acabar, tiene que ser por reembolso, tiene que peligrar tu vida, estás de acuerdo, y se tiene que estabilizar y regresarte al país de residencia, en este caso, México, Ciudad de Guadalajara, y de ahí, todo se mete por reembolso, pero se tabula a tabulador mexicano, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una bronca, ¿qué es lo que yo le dije? Mira, es mejor ser más certero, una asistenciadora, un producto exclusivamente de viaje, donde uno, vas a tener pago directo, y dos, tiene un chorro más de coberturas, como si el viaje se cancela, que el vuelo, que el equipaje, que el tema de las llamadas, que me siento mal, que me intoxiqué, que, que, doctores, también sabemos que hay, eh, tema de consultas. Así es, sí, sí, consulta, puedo yo, vaya, dentro de la aplicación, que, pues bueno, es como descargar cualquier otro programa ahí en, dependiendo tu teléfono, ajá, la tienda, vas a descargarla, y le vas a dar autorización a que, bueno, pues obviamente entra a tu ubicación, a tu galería, etcétera. Esto, obviamente, para cuando se necesite, o se requiera, pues bueno, la geolocalización y todo esto. La otra es, obviamente, podemos hacer una, una videoconferencia con un médico clínico o pediatra, 24-7, 365 días, en nuestro idioma, o sea, para, sí, médico, médico o pediatra. Ah, yo dije, pediatra. Médico o pediatra. Pediatra, dije, no, pues pediatra yo estoy grande. No, médico o pediatra. Entonces, podemos hacer. Médico general o pediatra. Exactamente. Entonces, podemos hacer esta gestión por medio de nuestra aplicación. Ahorita que comentabas esta parte, Mascarito, pues bueno, también nosotros manejamos dentro de nuestros, digamos, orgánicamente, por llamarlo así, o por default, productos, por ejemplo, como preexistencias, que es un, es un, pues tema bastante complejo en el segmento, porque evidentemente nadie quiere, pues bueno, de alguna manera, llevar al riesgo. Ya la bolladura. Exactamente, porque, porque la siniestralidad, pues bueno, en este caso, Asiscar tiene, digamos, por de paulo, de manera orgánica, en todos nuestros productos, un monto específico para la parte de las preexistencias, ¿sale? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la cobertura de 60 mil dólares, que es nuestro, digamos, nuestro primer peldaño, por llamarlo así, de esos, de a los 3 millones es la primera, trae una cobertura específica y exclusivamente para preexistencias de 10 mil dólares. Esto te va a ayudar, como pasajero, a restabilizarte de tu enfermedad crónica, o sea, de ese cuadro crónico o preexistente. Entonces, obviamente, pues para que continúes dentro de tu viaje. Evidentemente, Asiscar, o este producto, no va a reemplazar a ninguna otra póliza de seguros, de gastos médicos, o sea. Es un apoyo. Exactamente, es un apoyo, ¿no? Como primer contendiente, pues echaremos primero Asiscar, porque, pues, las características del producto, como lo mencionaba Solín, yo, trae, pues, el no deducible, es para un itinerario en el extranjero, este, y, pues, obviamente, ahorrarnos precisamente, este, es esa lana que te puede costar, te digo, más o menos, no sé, una atención médica con el doctor de vernos, no sé, unos 350 dólares, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, echenle el número, 350 dólares, ¿no? Y, bueno, pues, un montón de cosas. La verdad es que no hay un producto básico en Asiscar, o sea, todos nuestros productos. Son robustos. Sí, o sea, la diferencia es el monto, es la cobertura, pero realmente, por ejemplo, la de 3 millones trae también el asunto de la preexistencia. Ahí, obviamente, el monto es más. ¿Cuánto sería? Este, 30 mil. 30 mil dólares. Así es, y, por ejemplo, tenemos estos famosos y denominados add-ons o upgrades. Son productos extras, adicionales y opcionales que el pasajero puede incrementar estas cifras. Ejemplo, de nuevo, con la cobertura de 60 mil dólares, que es nuestro primer peldaño, default ya trae 10 mil. Si yo, como pasajero, sé o algún familiar sé que tiene una preexistencia, invierto 50 dólares más, y en vez de 10 mil, se va a 60 mil, el rubro específicamente de preexistencia. ¡Oh, vale! Digo, un millón doscientos. Exactamente, más o menos, y es lo que va a usar este pasajero para estabilizarse de su cuadro preexistente o crónico, para que pueda continuar su viaje. De nuevo, cuenta y reiterando, este producto no va a sustituir a ninguna otra producto del segmento. No es para darle un seguimiento a Futura o algo que yo ya traiga. Es únicamente para urgencias. Exactamente, urgencias y situaciones exclusivas del viaje. O sea, lo que suceda dentro del viaje, ¿sale? Porque, pues bueno, ya sabes, sí, 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 hay muchas cosas que suceden y que le quieran dar seguimiento. Bueno, no, no les va a ser libre. O sea, como que, ah, pues aprovecho aquí y programo mi cirugía con ASIS-CAR para que me pague hoy. Es una urgencia, una recaída del problema. Un segmento donde estás de viaje. Claro, exactamente. O sea, vamos a poner tal vez un ejemplo muy sencillo. Preexistencias, tal vez, una cirugía de rodilla reciente, hace seis meses, ¿no? Tiene la cobertura de los 10 mil dólares y por alguna razón está un poco sensible la rodilla y, pues, se le va de lado y pum, se, pues, como que se aguada, pues, ¿no? Eso estaría cubierto, ¿no? O no, con preexistencia declarada. El señor ya hace una cirugía, pero tal vez la debilidad de la rodilla todavía está ahí. Correcto. Y, pues, como que se le desmanso. Sí, 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 pero sí lo tiene que declarar. Sí, sí, por supuesto, lo tiene que declarar. Correcto. Sí, porque incluso, pues, tiene que pagar previamente ese upgrade para poder acceder a una cantidad mayor. Pero, por default, tenemos 10 mil dólares. 10 mil en la parte de la cobertura de 60 mil y así va Elevance. Por ejemplo, la de 150 mil, que es la que le sigue, trae por cobertura de preexistencias 15 mil y así sucesivamente. Igual ahorita me voy a regresar tantísimo para que te interrumpa, pero las personas que me están escuchando, para que tengan conciencia también, los seguros de viaje se manejan por varios paquetes. Correcto. Entre los paquetes, pues, va subiendo y va dependiendo de tus sumas aseguradas. Entonces, a lo que estás explicando es nada más ir subiendo y cuando ustedes lleguen a contratar, cotizar, o que quieran ver algún tema de seguro de viaje, digamos, de México al extranjero, pues, ahí, ahora sí que hay opciones, ¿no? Hay opciones, sí, y ahora no nada más de México para el extranjero, que se le denomina emisivos. También están los extranjeros visitando nuestro país, se le denomina receptivos. Es decir, que aquellos pasajeros que están en tránsito en México, que son extranjeros, también podemos darle asistencia. O bien, como mexicano, dentro del territorio mexicano, viajando, también tenemos la asistencia por situaciones como las que platicamos, ¿no? No, y además personas que se la pasan viajando en el transcurso de la República. En la República. Exacto. Esa es otra, es otra, este, Oscar, fíjate, traemos nosotros lo que es las coberturas o las asistencias anuales. Precisamente para pasajeros que viajen constantemente, ¿sale? Entonces, son pasajeros que tienen necesidad de viajar, ya sea en territorio nacional, por no más de 30 días, o bien para pasajeros que viajen en el extranjero por más, no más de 30, 60 o hasta 90 días en la parte corporativa. Entonces, es una chulada porque nosotros podemos programar un viaje de 15, 20 días, ¿correcto? Y, o podemos hacerlo de manera, digamos, a lo mejor, oye, mira, me conviene ahorita comprar un anual porque tengo un viaje para diciembre. Entonces, oye, pues ahí el costo-beneficio es buenísimo. Y, por ejemplo, con las promociones que hemos tenido el mes pasado con el Hot Sale, tuvimos hasta el 50%, este, ahorita tenemos el 30, etc. Entonces, pues bueno, la verdad es que es muy dinámico todo esto, ¿no? Es la realidad. Y sobre todo lo que, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo hacen ver y sobre todo la aplicación. Sí. Tú lo manejas por la aplicación, ¿no? Es una chulada. ¿Puedo contratar a mi polis por esa aplicación? Sí. ¿Damas un seguimiento? Sí, pero mejor contratarla con un agente de seguro. Lo mejor es contratarlo con nosotros porque, bueno, la aplicación me va a ayudar a ser mucho más fácil. Así es, así es. Pero la asesoría de parte de acá, de los agentes, no es lo mismo. Exactamente. O sea, ayuda, ayuda para ambas partes, como para darle a entender al asegurado que va a viajar. Correcto. Y también para darle un buen filtro a Asiscar, ¿no? Exactamente, sí. Esta aplicación nos va a ayudar, bueno, obviamente, a gestionar lo que me suceda, una cuestión de, oye, una gripe, esto, bueno, lo vamos a manejar ahí. O inclusive la parte del equipaje, que también entra dentro de lo que es la asistencia en la sección de seguros. Tengo yo como pasajero, este, indemnización por hasta 1,200 dólares en el caso de la pérdida del equipaje. O aplica también por demora. Estos famosos vuelos que llegan de conexión o llega uno al destino, ya sabes, típico, oye, pues la maleta se fue en otro vuelo, quedó en otra parte. Bueno, ahí es donde también está este producto, esta asistencia entra. O sea, ahí te va a ayudar a que, oye, mira, tú sabes que de alguna manera traía, como así andamos, pues venía del vuelo y venía vestido. Oye, dejé mi chamarra, mi cepillo dental, yo qué sé, mis pantuflitas. Bueno, pues todo eso vamos a poder recuperar bajo reembolso. Precisamente ese porcentaje ahí entra en ese 6%. Entonces, es una chulada porque reiteramos, es un producto específicamente para el pasajero. Para aquel asegurado que requiera de ir de viaje, ya sea nacional o internacional o, como vimos, receptivos, que son los extranjeros visitando nuestro país. Entonces, pues, suena bien. Nada más aquí, bueno, me surgió una duda. Este, digamos, una persona, yo ahorita que ya se aproximan las vacaciones, junio, julio, de aquí de México o cualquier parte de la República o del Estado. Oye, sabes que me voy a la playa y por ser temporada de lluvias empiezan a haber, pues, más situaciones, ¿no? Una de ellas y específica, los quemadores. ¿Te cubren dado caso una póliza de estas, de seguro de viajero, por los quemadores? Es como una medusa rara, un molusco. Mejor di medusa. Bueno, es que no se me gusta. También dijo, no, pues, ¿cuáles quemadores, carnal? Es de quemadores, los de sí, de esos. No, no sé qué. Sí, esos. Ok. Bueno, sí, obviamente son situaciones que suceden dentro del viaje, que sucedan. Para empezar, bueno, en la parte doméstica, que así le denominamos a las coberturas nacionales, aplica a partir de 50 kilómetros de mi lugar de origen. O de habitación habitual, pues. Es decir, si yo voy de aquí a Chapala, pues, podría aplicar porque son más o menos 60 y fracción de kilómetros. Entonces, aplica evidentemente a la playa, pues, sin ningún problema. Y lo mismo, suele pasar que uno está dentro de la alberga o de la playa y te caíste, te pegaste. Bueno, todas esas situaciones van a estar cubiertas. Inclusive, por ejemplo, en algunos casos, si esto nos funcionó mucho con la pandemia, obviamente la aplicación, que hacemos un face to face con este prestador de servicio. Y la otra, puede que el prestador de servicio acuda a nuestro hotel o nuestra habitación, en caso de que nosotros no podamos, sí, salir o, como decías, no hay un piquete o una cuestión de estas, pues, bueno, evidentemente habría tener que, porque son situaciones, pues, súbitas, que no, no, no la esperas, ¿no? Y es la naturaleza y, pues, bueno, pues, por supuesto. Entonces, ahorita comentando, me acordé de una chica que, este, andaba, ya sabes, típico, como tomándose una foto en una situación así como rocosa, pierde el equilibrio y, ay, se va a escuchar feo, pero se levanta la oñita del pie, terrible, o sea, fíjate, uno dices, bueno, esas típicas situaciones que suceden, bueno, pues, así acudió al médico, este, le sanó, le arregló, etcétera, pues, bueno, más o menos, esa parte, unos 450 dólares, lo que le, así, la factura que, que pasó. No se consideraba una urgencia realmente, pero, pues, pregúntale a ella, ¿no? O sea, dices, no inventes, claro, por supuesto. Entonces, situaciones tan delicadas o tan obvias o tan así que, que, que uno diría, no inventes, pues, sí, pasan, suceden y están cubiertas con, con nuestro producto. Entonces, más vale, más vale, como dicen, ¿no? Llevarlo ahí. Ok, pues, sí, tenerlo y no inventarlo, ¿ah? Siempre. Pero, bueno, ya estoy viendo que sí, sí, sí cubre, ¿no? Sí, claro. Este, vamos a pasar un poquito a unos comentarios que veo por acá. Muy bien. Dice, y ya se me perdió. Dice, Rogelio Velasco, saludos para lo que callan los agentes de seguros, un gran tema, menciona Rogelio, muchísimas gracias. Gracias. Saludo también. Valentín Cruz, saludos para su valioso programa y el tema de los seguros de viajero. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias, Valentín. Gracias. Ah, y aquí nuestro primer casi seguidor, Roberto Arce, saludos desde el programa, desde la Ciudad de México, por su programa, un gran programa de interés y cuando salgamos fuera, mejor ir asegurados. El enriqueño está en Los Ángeles. No, es lo, por eso, por eso dije, ah, mira el comentario, está en la Ciudad de México, generalmente él nos, nos escribe de Texas, creo que de Texas. Ángeles, no me acuerdo. Ay, perdóname, Roberto, pero este, está en el extranjero. Pero él pudiera haber comprado el seguro de allá para acá. Correcto, sí. Bueno, hay que revisar, por ejemplo, en este caso, él es mexicano y tiene residencia en Estados Unidos. ¿Cómo está el asunto? Porque evidentemente. Supongamos que él es de Estados Unidos y viene para acá. Sí, es de Estados Unidos. Pero si es mexicano y reside allá, ¿qué? Ah, bueno, precisamente por eso te comento. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, bueno. Ah, ¿cuánto tiempo tiene? Dependiendo el tiempo se le dará el producto adecuado, ya sea receptivo, ya sea doméstico, etcétera. O sea, son casos particulares. Porque él también genera mucho ese tipo de situaciones. Sí, no, porque ya ves que luego hay mexicanos que sacaron su nacionalidad y ahí bien para acá. En ese caso también podría aplicarse. Podría aplicar, claro, sí. De allá para acá y de aquí, sin problema. Ah, va, perfecto. Y tenemos Yolanda Pacheco, excelente programa. Este, y Edgar Sañez, saludos. Y por ahí también creo que por ahí, acá no tienes tus comentarios. Saludos mismos. Saludos, Edgar y Yolanda. Un abrazo, gracias por el programa. Perfecto, gracias por estarnos acá viendo. Y ahora viene el tema un poquito más de, 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 pues ahora sí que de las coberturas y demás que tienen el producto. Me imagino que como todo también tiene ciertas exclusiones. Sí, sí, sí. Me recuerdo que ya en su momento te dije, oye, fíjate que tengo una cliente que quiere subir el, un, una montaña muy alta, ¿no? Y tú me preguntabas muy específico, oye, pues es que a ver, la, la, pues los metros sobre el nivel del mar. Así es, correcto. La compañía como tal tiene limitado hasta cierto punto. Así es, así es. Que son tres mil metros sobre el nivel del mar o algo así, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, en efecto, mira, esa parte entra igual, de igual manera, como les decía orgánicamente nuestro producto, todo, nuestras coberturas incluyen diez mil dólares en la práctica de deportes, ya sea amateur o profesional. Lo único que se pide es que se, bueno, practiquen en, pues, lugares regulados o donde habitualmente se hace este tipo de deportes. Por ejemplo, eh, tomando ese ejemplo, ¿no? Senderismo, el caminata. Senderismo, exactamente. Oye, mira, hay un, hay una ruta de senderismo que, bueno, pues se hace habitualmente. Inclusive hay tour operadores que lo, que lo, este, eh. Y hay guías. Exacto, exacto. Bueno, evidentemente está cubierto, pero, por ejemplo, si alguien, oye, mira, llegó al nevado del Tonruca. De, de, de. Sol, ahí, llegó al nevado. Y quiere tomar, ya sabes, el lado oscuro, ¿no? Entonces, pues, no, ahí está canijo, o sea, no es posible, en efecto, son exclusiones. Ahora, en efecto, hay, hay cierta limitante de, de metros sobre el nivel del mar, porque evidentemente, pues, bueno, más arriba puede, ya no es ser apto o apropiado. Inclusive, por ejemplo, para la parte del, del buceo, ¿no? O sea, a lo contrario, hasta 12 metros, o sea, son situaciones, recordemos que este producto es para pasajeros, o sea, digo, si hay un pasajero o bus, o que, pues, bueno, llega hasta, no sé, tantos metros abajo del mar, pues eso sí ya necesitará de otras, otra cosa, inclusive, pues, bueno, revisar con qué compañía lleva este, este seguro. Ya llega hasta cierto punto. Exactamente. Y ya no le meto, no le meto nada, simplemente hasta ahí lleva. Así es, porque obviamente, digo, de alguna manera, pues, es una persona que va de un viaje de placer, no va a una. A arriesgarse. Exacto. No va a aumentar su riesgo. Correcto, correcto. Entonces, porque obviamente, pues, esto de la siniestralidad y todo eso, pues, bueno, es, es delicado y hay que saber dónde, hasta dónde, sí, hasta dónde, ¿no? Entonces, pues, Mau, sí, en efecto, esa vez no pudimos porque iba más de, 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 de estos, entonces, mira, ¿sabes qué mejor? Esta es la limitante, etcétera, ¿no? Y, y te digo, lo pregunto básicamente porque luego, pues, también luego, eh, muchas personas me ha tocado que viajan y viajan por algún tema deportivo, sobre todo, se da, se da mucho. Eh, y, pues, por eso fue la, la pregunta, ¿no? De que dices, a ver, ¿cómo, cómo aplica y en qué forma y hasta qué, hasta qué punto, ¿no? Porque, bueno, ahorita salieron muchas películas y entre una de ellas era el tema del, del vuelo y el, de la nieve, ¿no? Ah, ya, sí. Este, este, entonces, hay que tanto, pues, un seguro de viajero te puede llegar a, pues, a, a cubrir, ¿no? Entonces, se vuelve, se vuelve un poco complejo con las historias que podamos llegar a tener, así que para un simple mortal en este caso. Sí, sí, sí. Pues, es decir, oye, pues, ¿qué tanto lo, lo puedo hacer? Y, 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 y mucho del programa del día de hoy es para que nos platiques un, esa parte de decir, ah, mira, es que en la compañía hemos tenido esta, esta y esta experiencia y, pues, la realidad es que sí lo hacemos. Claro, claro. De alguna forma, ¿no? Digo, he acertado este tema porque, bueno, lo primero, muchachos, hay que leer sus condiciones generales. Eso, eso es. Siempre lo que decimos. Siempre, exactamente, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Es típico que, este, eh, quieran, como, como el coche, ¿no? O sea, este, trae esta bolladura y asegúramelo, ¿no? No, nos pasó mucho con, con lo del COVID. Necesitaba el pasajero un certificado para que pueda viajar. Uf. Cuando llega ese certificado y sale este positivo, no lo dejaron viajar. Entonces, decía, decía, este, córrele a CISCAR por tu, por tu asistencia para que puedas viajar. Pues, evidentemente, ahí son situaciones complejas que no es posible. O sea, oye, pues, ya me traes un diagnóstico. Ya no. Exacto. Entonces, pues, ahí, ahí como. Pero, bueno, en general, este, pues, digo, hay que leer nuestras condiciones. Hay que aplicar bien esto. Por ejemplo, nos ha tocado pasajeros que han querido sustituir el producto. O sea, ustedes mejor que saben, mejor que nadie sabe la parte de un, un costo de una, una cobertura de seguro de gastos medios en el extranjero. O sea, pues, es, es, es muchísimo, ¿no? Sí, es muchísimo el costo. Más o menos, mira, un, un producto así para en ASISCAR, este, más o menos anda como en mil dólares. Más o menos, ¿no? Anual. Pero, evidentemente, en efecto, hay sus restricciones y ahí es donde, oye, quieren hacerse anchurio. Oye, espérame, este producto, de nueva cuenta, es para los pasajeros en tránsito. O sea, no es para alguien residente. O sea, no es para alguien que se haga. Y acabas de dar un punto clave porque dices, oye, ¿sabes qué? Estoy en, en la puerta del aeropuerto y me cayó el, 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 ahora sí que la espírita, no, ¿sabes qué? Es que sí, mejor lo contrato, ¿no? Oye, pues, se puede contratar en este caso. Amigo, por eso tenemos, al menos, al menos aquí en México, en la Terminal 1, Terminal 2, del Aeropuerto de Ciudad México y en el AIFA. Ahí tenemos, para aquellos pasajeros despistados o que no creyeron o que no pensaron. O que de repente, no, sí las pensaron. Ah, exactamente. Bueno, ahí tenemos nuestros módulos, ¿no? O, este, bueno, pues, contactan. Con alguna gente. Exactamente, por WhatsApp a la gente de seguros y rápidamente hacemos, este, la emisión. Vaya, el deber ser es que se haga, pues, al menos con. ¿Un día antes? Pues, sí. Ya de pérdiz, ¿no? Y, mira, les pedimos un día antes por aquello de, ya sabes, de algún error, algún dedazo en, en su apellido, una cuestión así, bueno, modificarlo. Pero, bueno, es posible, sí. Sí, y, inclusive, por ejemplo, si hay pasajeros que aún así vieron el módulo, ¿no? Textearon todavía con, con, con Oscarín, decir, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Pero no quisieron su asistencia. Bueno, les podemos asistir estando de viaje. Únicamente que aplique un periodo de carencia. Este periodo de carencia, estamos hablando de 72 horas, que quiere decir, yo llego el día 10, ajá, y el día 13, o sea, el día 10 contrato mi asistencia ya estando de viaje, pero hasta el día 13, bueno, son 72 horas, voy a poder hacer uso de mi producto. Esto, obviamente, pues, para evitar cualquier situación, como lo decíamos, ¿no? Como lo del coche que, que, que llegue, este, ya llegó a voy a, no, 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 a ver, así está la onda. O sea, así es posible. No es el deber ser. No, 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 porque, pues, precisamente es la cultura de siempre de los errores de prever, de prevenir y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, este, necesitamos seguir desarrollando esa parte, ¿no? Esa, 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 esa cultura, sí, porque, de hecho, pues, por ahí hay, hay un casillo en el cual, pues, a un chico le dio apendicitis, este, estando en el extranjero, y para las personas que están escuchando, pues, un apendicitis aquí en México, no sé, Óscar, en cuánto anda, cuánto oscila el costo de un apendicitis, alrededor de unos 70. Un poquito más. 70, 120, como 120 mil pesos, un apendicitis. Un apendicitis, así, en otros lados, 35 mil, 40 mil. Sí, o sea, de 35 a 100, pero, en hospitalización, te vas a tocarte, todo el rollo, en seguro, te andan los 70, 120. Ok, ahora, en este caso, en el extranjero, un apendicitis le costó 200 mil dólares. Así es, 35 mil dólares en adelante, correcto, así es. Entonces, dices, ay, Dios, es un tema, totototota, ¿no? No, o la otra, por ejemplo, lo sucede muy típico, el médico del barco, como no hay otro médico, como no hay otro médico, pues, es el único, ¿y cuánto crees que nada más por revisar? Nada más por revisarte tus 200, 300 dólares. Así es, sencillo. Ahora, hay productos, incluso hay, en este caso, hay, pues, ciertas, digamos, como se llaman, negociaciones, que tenemos con algunas navieras, en donde presento mi tarjeta Siscar, y listo, es dono, es cashless, es cashless, o sea, pago directo. ¿Está bien? Eso es bueno. Sobre todo en los cruceros. Ahora, bueno, iba a preguntar eso, entonces, en algunos cruceros, me imagino, cruceros, ustedes tienen alianzas para ese tipo de cosas, ¿no? Así es, correcto, sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa que en el crucero donde va mi asegurado, yo necesito un doctor, pero no está, pues, como en el convenio de Siscar? ¿Se puede hacer por reembolso? Sí, de hecho, ahí no hay otra, y de hecho, ese porcentaje restante, es el 6%, aplica como reembolso. O sea, ahí, como no hay un convenio previo, se va a pagar, y después se va a reembolso. Ahora, hay otra ventaja, que no tengo que esperarme a que yo regrese a mi lugar de destino para hacer esta gestión. Por medio de la aplicación, ¿sabes qué? Me van a pedir una serie de información, obviamente información que traigo en mi bolsillo, como mi número de pasaporte, mi número de estado de cuenta, este, no sé, mi itinerario, para que de ahí la asistencia me pueda hacer, este, el reembolso. Pero, ajá, inclusive aún cuando esté, digamos, de viaje, ¿no? Entonces, pues, esa es una ventaja, porque la aplicación, en efecto, no nada más es una cuestión de, bueno, pues, descargo. No, 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 o sea, aquí puedo pedir, como les decía, el médico, directamente con el chat, este, comprar producto, este, así es, y manejar un reembolso, reportar mi maleta perdida o robada. No, eso está muy bueno, porque te da mucho más, es más fluido. Y más usable. Y más usable, exactamente, y más en estas generaciones. En todas las edades, pero a lo que voy es, ya no, bueno, caso particular, me fui yo con unas personas más ya grandes, y no tenía aplicación, y entonces fue un tema con su tarjeta. Ya me imagino. Yo estuve ahí un ratote de, no, y espéranos, sí, pero pues yo ya me tengo que ir, pero también tengo que cobrar el seguro, porque ya son los últimos días. Entonces, bueno, fue un rollo, en una aplicación es, oye, tan, 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 tengo esto, llamo un SOS, ¿qué onda? ¿qué show? Exacto, y no, y no nada más la aplicación tenemos, tenemos también asistencia vía WhatsApp, ¿sabe? Es como, es como agendar un contacto, así, metes el, el, el número de asistencia, exactamente, tres idiomas, inglés, portugués, español. Y tú le dices, ¿hablo español o cómo? Sí, bueno, primero, exacto, muy buena cosa. Primero, inicia como un bot, o sea, un robot, tal cual, obviamente va a ir como, como desmenuzando. Pero haciéndote preguntas. Ahora, por ejemplo, lo primero, pregunta, te dice número de, 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 en este caso, número de voucher o, o pólis o certificado. Entonces, todos nuestros, digamos, productos, bueno, no todos, más bien, los productos mexicanos inician con el 520, o sea, el 52, que es el número internacional de, 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 de México en el extranjero. Entonces, de ahí, ya sabe que es un mexicano. Nos va a atender una persona, no, al menos un mexicano, pero si hable, alguien de, habla hispana. Y vamos a ir como desmenuzando, para que ya, dentro de la plática, ya, ahora sí, estemos texteando con una persona, ¿no? O sea, tal cual. Ay, de repente, ya, ya, o sea. Sí, sí. Sí, ándale. Con una persona. Entonces, tenemos la aplicación. Ah, está bueno. Tenemos el, el, el chat, el chat por, por WhatsApp. WhatsApp. Ok. La vía telefónica, que esa nunca, digamos. Claro, que es la, la, la que nunca falla. Sin embargo, ahí te va, porque mucha gente, muchos viajeros dicen, oye, es que Markey nunca me contestó, nunca hizo, bueno, espérame, pues primero tu móvil debe de tener el roaming, o sea. Exacto. Y eso, y eso es un, es un tema exactamente. Y eso genera un costo, porque hay que pagar para tener acceso a la, a la, el red móvil de aquel país. Entonces, lo que se sugiere es que se hagan por, digamos, estas llamadas por teléfonos fijos. Un teléfono fijo puede ser el lobby del, del hotel. Y que en algunos casos, o la mayoría, son números gratuitos que tenemos, ¿sale? Entonces. Oh, bien, buen tip, ¿eh? Así es. Muy buen tip. O, o, por ejemplo, de un móvil, pero de, de un local, o sea, del guía, no sé, al de algo. Sí, pero no del tuyo, porque si no. Exactamente. Ya valió. Entonces te dicen, oye, es que no sirvió. Bueno, no sirvió, pero, pues, no hiciste el procedimiento bien. No sirvió, pero por tu culpa. Pues sí, porque no traía saldo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, ya tenemos la aplicación. Mantenemos el WhatsApp vía telefónica y por medio de nuestra computadora o nuestra, bueno, la dirección, la URL de asiscar.com, diagonal, así es, diagonal, my, asis, así. Y ahí podemos iniciar. O sea, lo que no se vale, muchachos, es no hablar y no, digamos, reportar el hecho. Porque, por ejemplo, por mucha emergencia, incluso, por ejemplo, condición general, dice, este, así, reportar fehacientemente el hecho, incluso tenemos 24 horas para hacerlo. Sí, porque ya sabes, típico, me han dicho, oye, ¿y qué pasa si mi asegurado se desmaya? Híjole, pues sí, es grave, por supuesto. Bueno, ya despertó ya y se acordó que traía, que Mau le había recomendado su asiscar. Ah, bueno, pues, va a marcar, ¿no? O, este, no sé, una cuestión, por ejemplo, lo del barco, de nuevo, dentro del barco hay paquetes para, para el ring, o sea, hay que pagar, y también hay paquetes para usar el, el, la red, el Wi-Fi. Ah, qué chau. De lo contrario, tendrías que esperarte a, 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 a tierra, pues, para que puedas hacerlo. No pasa nada, o sea, si yo estoy en alta mar, en el barco, y no puedo hacer mi reporte, hay de dos, bajo con el médico del, 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 del barco, si está afiliado, bueno, ya fregué porque ya es este cashless, si no pago y me lo reembolsan, o bien me espero, dependiendo de nuestra gravedad, me esperó para, para, pues, obviamente hacer el reporte, pues, por estas medios que tenemos, ¿no? Entonces, fue una chulada. Llegando a esa parte del, ¿cómo le dices, cashless? Cashless, o pago directo, es lo mismo. Ok, bueno, es que se escucha más fashion cashless, no lo había escuchado, cashless, se escucha más chulo. Este, ¿tienen ustedes alguna, como un tipo de convenios con los doctores y hospitales, un direccional, un directorio, perdón, un directorio de hospitales y directorio de médicos, o no? Ay, mi Oscarín, siempre, siempre me pones en, qué barco, la vez pasada también no me acuerdo que, pero está bien, amigo, bien preparado, esta vez, exactamente, bueno, sí, obviamente hay una red de prestadores de servicio, hablando de red de prestadores de servicios, definimos nosotros como médicos, hospitales, sanatorios, odontólogos, ambulancias, o sea, todo aquel prestador de servicio que vaya en auxilio, obviamente determinando cuál es su urgencia al pasajero. Ahora, esa información no la puede mirar el asegurado, el pasajero, porque esto va a depender mucho de la urgencia, porque obviamente, pues nosotros siempre vamos a querer, pues el hospital, este, pues más, más, ¿no? El del airecito, sí, o sea. Claro, ya, ya entendí, o sea, lo que tú estás es amortiguando la siniestralidad para que no todo, de repente un día yo digo, tengo un accidente, me pasa mi agente de seguros, que es normal en el ciclo de gastos médicos, pues sabes a qué hospital vas a ir, porque pues es del chido, ¿no? Exactamente. Y entonces a los médicos también, pues porque ese es el que está más cerca de no sé dónde, o lo que sea, entiendo perfectamente, ya sé que es una, es una red cerrada. Así es, entre comillas. Hace el público, claro, pero tú tienes, ¿para qué? Para gestionar un tema, yo creo que una, un tema de la siniestralidad, y eso es muy normal. Así es. O sea, eso es normalísimo y está perfectísimo, porque bueno, pues de las empresas como Asiscar, que son muy especializadas, hay que tener cuidado mucho con el tema de amortiguar la siniestralidad. Correcto. Y la otra es para no tomar un tema de decisión realmente de que, ah, no, vas a ese hospital, ese hospital, ese hospital. Exacto, sí. Y es cuando la geolocalización es, a ver, ¿dónde estás? Estoy situado en Los Ángeles, está en sección A, pues ahí tenemos 50 mil doctores, no te apures, ¿no? Exacto. Y no estarle dando el directorio para que sí eliga. Que parte de las autorizaciones cuando bajas la aplicación es, ¿permites qué? ¿Permites qué? Claro, claro. O sea, depende mucho de la urgencia. Les platicaba con esta chica, con Odel, de su piecito, ¿no? De la uña. Pues bueno, a lo mejor en otra situación no hubiera sido una urgencia, ¿no? Pero pues digo, pregúntale a ella por el dolor, pues evidentemente, ¿sabes qué? Ahorita llévame en helicóptero, cabrón, o sea, y me atiendes. Y estás desgastando varias cosas, varios recursos, o tal vez dice la chava, oye, a mí llévame con un traumatólogo. Ándale, sí, sí, sí. Y tal vez no es para un traumatólogo, efectivamente era para un médico general o un podólogo, ¿no? Posiblemente. Así es, así es. Entonces, así es. Ya se entiende. Ya, ya entendí el por qué. Ya para ir cerrando el programa, que se nos va rapidísimo, este, por como punto, y no me quiero meter mucho, pero ¿qué pasa? Porque ahora sí que están las historias y se cuentan. Y ahora sí que, si vas tú como mujer a otro país, de que te vayan a secuestrar y demás. ¿Te ha tocado o le ha tocado, si es cara, tener casos así tan complejos? Yo creo que no lo digas, ¿no, Jacob? Sí, sí, exacto. Mejor resérvate, si lo tienes, mejor resérvate. Mejor nomás, si lo tienes, sí, ya. Bueno. Es que es un temota, ¿no? Es un temota, sí, sí, claro. Sin querer meter a tanto rollo. Claro, claro. Pero, pues, ahora sí que por la experiencia de muchas chicas que dicen, ah, yo quiero salir, ¿no? Ahí está. Así es. Esta chica que ustedes van a traer, pues, ella se dedica a viajar, ¿no? Y es periodista de viajes. Así es, así es. Entonces, dices, ah, caray, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo le hace ella sola? Uno de los casos sonados que, no sé si Asiscar ha tenido muy cercano a esa parte, pero hay muchos casos en, ¿cómo se llama este? Bangkok. Con el tema de, pues, tú como extranjero vas a cotorrear, y dicen que está chido, pues, no sé por qué van allá, pero pues que está chido. Y que ha sucedido que, pues, te ponen algo en la bebida y de repente sales sin un riñón, ¿no? Ese tipo de cuestiones, viéndolos ya no como, digo, salvar el secuestro, ¿no? Sino como de que de repente dicen, ahí, ¿sabes qué? Pues me desperté y, pues, ya no tengo esta situación. ¿Te ha pasado? ¿Han tenido cero a eso? Mira, de que yo sepa, no, no, no hemos tenido un caso así. Digo, sí ha habido situaciones, pues, complejas, ¿no? Una repatriación, por ejemplo, es muy costoso. Claro. Cien mil dólares, más o menos, o sí, esta parte. Cien mil dólares. Más o menos. Una repatriación. Así es, así es. Y, digo, no nada más la dana, sino la cuestión de, pues, obviamente hacer estos procesos y dientes. Entonces, digo, la verdad, te estoy sincero, no, no nos, yo que sepa, no nos ha tocado una situación así. Y, obviamente, hablamos también de restricciones o de situaciones en donde, por ejemplo, bueno, hay que saber, ¿no? Ahora, debe de haber un acta de hechos o, bueno, un equivalente en el extranjero como eso. Exacto. O sea, porque, pues, tú sabes, ahí, oye, mira, andabas pisteando, pues, te hiciste daño, pues, no. Agrabación de riesgo. Exacto. Agrabación de riesgo. Oye, te auto, auto, te infligiste, pues, tampoco, o sea, o te quisiste aventar porque, pues, andabas, este, ya sabes, bueno, no, ese tipo de situaciones no están incluidas, no están cubiertas, porque, evidentemente, pues, de nueva cuenta, ¿no? Y retrando, pues, son situaciones que suceden en el terreno de viaje, pero para cuestiones y situaciones que están totalmente, pues, reguladas o situaciones, digo, voy a preguntar, porque sinceramente no sé. Ya cuando empezó. No, pues, es que no. Es que es un tema muy complicado. Pero sí, bueno, el tema. Fíjate, es que me quedó muy grabado esa situación porque yo estaba jugando. Me acuerdo muy bien que estaba jugando y eso, no hace mucho ni poco, estaba jugando mi Play. Yo soy una persona de 33 años que jugó a PlayStation, claro, totalmente. Entonces, pues, es que a veces, a ver, tres hijos. Sí, sí, claro. En el lincho asegurador, ¿no? Es ok, bien. Y estrés, ¿no? Necesitamos desestresarnos. Entonces, estaba escuchando un podcast donde alguien, no me acuerdo quién, pero estaba escuchando un podcast donde sí decía que la chava, o sea, cuenta la historia y que, pues, que se fue tranquilamente y que de repente como que alguien le empezó a coquetear y bla, 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 y pum, la duerme. O sea, se despierta y si le empieza a doler todo el rollo y se da cuenta que no tenía un riñón, pues, bueno, llega al hospital y se da cuenta que no tenía un riñón. Eso, detarea mi Jacob. De hecho, hay una película de eso. Ah, bueno, ahí hay una película. Pero ahí no está asiscar. No, no, no. A mí la película no me interesa. Yo quiero ver cómo operas asiscar ahí. Que nos paguen y ya, a ver, hacemos una Forget. No, pero eso puede ser interesante porque Tal vez yo sí, o sea, si le preguntas A mi esposa, yo soy súper temeroso De salir de mi lugar, de mi zona, conforme O sea, el extranjero es como, para mí es No puedo, o sea, si algo Pasa, si no se viene el idioma, si me Voy a trabar, si me duele la panza Yo quiero que me estoy Surrando ahí. Bueno, para eso Exactamente Pero bueno, entonces Hay gente que, como nosotros, yo soy súper Paranoico con las situaciones, con las enfermedades Tener Una seguridad Que sea así o no, no importa Pero se va a decir, oye, ¿qué pasa si yo La verdad es que voy con mi familia y de repente Me llega un compa, me abraza, me duerme Me lleva y regreso sin un riñón, ¿qué pasaría En ese tipo de situaciones? Bueno, ojalá No lo practiques. El riñón va a estar medio defectuoso Pero está bien. Seguro que sí Y bueno, ese es un pretexto Para un próximo, claro Bueno, ese va a ser El siguiente programa Extracción de No, la verdad es que Nos quedamos, falta tema La verdad es que todavía me falta preguntar Otras cosas que tiene de beneficio Tener un seguro de viajero Que hay veces que luego las pólizas de gastos médicos Pues ya a veces lo incluyen Y pues nomás se encarecen la póliza Y pues a veces se aconseja este tipo De estrategias Pero mi Jacob, pues ahora sí Que vamos poniéndole fecha Y pues que vuelvas a regresar ya con este tema Y pues platicar de todo lo que falta Porque tener un seguro de viajero A la hora de que tú vas Vas o vienes Y las personas del extranjero Nos están escuchando Porque también llegamos a varias partes del mundo Este, y llegan a venir Pues qué, qué, cómo, por qué Y para qué, dónde Y cómo hacerle, ¿no? Por supuesto Así que también así personas Como Oscar que tienen miedo Y de repente les sale la oportunidad De venir aquí a México Claro Pues luego ahí está la cultura De que, ah, no, es que no vienes a México Porque no sé qué Bueno, vamos, ahora sí que hay situación Pero sí, 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 algo Pero nada más ya por último Dos comentarios más que nos hicieron llegar Daniela Godoy Saludos para los agentes de seguros Muchísimas gracias Daniela César Cubarrubias Saludos para los conductores Y saludos para el invitado del día de hoy Muchísimas gracias César Gracias Y creo que serían todos los comentarios Pues chicos, volviendo a agradecer Jacob por estar aquí Con el tema de seguro de viaje De Asiscard Este, y pues ahora sí que Invitarlos a todos a dar Darnos like Antes de que se me vaya ¿Dónde te localizan? En dado caso que les pueda llegar A interesar algo más grande En temas de grupos Y temas de seguro de viaje Sí, sí, por supuesto Bueno, preliminarmente Contactar a su agente de seguros ¿No? Las redes sociales de la compañía Asiscard Estén todas Así es Asiscard México Como imagino si están aquí Es, es general Es, es, este Digamos Todas nos llevan al mismo sitio Jacobo.galvan De un ala Asiscard Estudio a sus órdenes Exhortar a los agentes de seguros A ver Que hay más, este Pues Compañías Y otros colores Y de otros sabores Para que pues Bueno, también Sí, claro Y también pues no es gratis O sea, esto representa un negocio Y hay comisiones Y todo esto Entonces Es lenta pero no se nos va a dar mal Exacto Pero bueno Chicos Pues gracias Jacob Nuevamente Y se despide Este, sin antes Invitarlos a que vuelvan A suscribirse A www.loquecayamoslosagentes.com Ahí nos pueden encontrar En todos lados Y pues nada De este lado del micrófono Mauricio Guerra Y Oscar Reyes Su papacito Su papazo Chau Chau Hay que hacerlos Como esos programas Sí Chau 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 Chau